¡Hola, Javibis! Soy Nadia Falak y hoy tenemos la lectura semanal. En esta segunda semana de marzo, he decidido hacerles la lectura signo por signo, pero en videitos separados. Lectura del 7 al 13 de marzo. Recuerden que si ustedes llegan a esta lectura en otro momento, entonces ese es el momento correcto para ustedes. Las lecturas no vencen, no caducan, por lo tanto, si tus guías te llevaron a ver este video mucho tiempo después, entonces ese era el momento perfecto para ti. Puede que haya cosas de tu lectura con las que conectes y otras que no, porque muchas personas tienen tu signo, por lo tanto, no todo lo que diga hoy va a ser exclusivamente para ti. Toma lo que es tuyo y lo que no, libéralo al universo para otras personas que tienen tu mismo signo. Recuerda también ver tu signo solar, ascendente y lunar para que tengas un mensaje mucho más completo y mucho más acabado de tu lectura semanal. Si quieres saber cuáles son los mazos que estoy utilizando el día de hoy, en la cajita de descripción está todo. Ahí les pongo una parte donde dice mazos que estoy usando el día de hoy y tienen el tarot y los oráculos que estoy usando en una reseña, aparte para que puedan ver carta por carta y disfrutar de ese mazo. Ya desde esta semana estoy atendiendo nuevamente clientitos, así que si quieres una lectura privada conmigo o una limpieza energética, escríbeme al correo nadiafalactarot.com. Todavía me quedan algunas horas para esta semana, así que te invito a escribirme por ahí. Si quieres me puedes seguir también en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, pero para agendar lecturas privadas es por el correo. Está todo acá abajo en la cajita de descripción. Y si aún no te has sumado a mi curso de tarot que empieza este sábado 12 de marzo, aquí te dejo el afiche con la información. Ahí mismo está el correo donde puedes inscribirte, es nadiafalactarot arroba gmail.com. Son tres meses de duración de este curso y vamos a ver arcanos mayores, arcanos menores, tiradas, lecturas, interpretación y vas a poder ir vivenciando uno por uno cada uno de los arcanos del tarot. Y ya sin más preámbulos, vamos a empezar. Hola Aries, bienvenido a tu lectura para esta semanita del 7 al 13 de marzo. Aquí está tu caballero dorado, Mu de Aries, y lo vamos a poner por acá para acompañarnos en tu lectura, como siempre. Vamos a comenzar entonces con el oráculo Threads of Fate que estoy usando el día de hoy. Están en la cajita de descripción todos los links a los mazos que estoy usando hoy, por si acaso todavía se lo preguntan. Vamos a ver, Aries, sol, luna ascendente, por favor, que se viene para esta semanita del 7 de marzo. Por favor, Aries, ¿qué tenemos para ti esta semana? Aquí hay una carta. ¡Wow! El inframundo, Aries, el inframundo. Veamos qué más tenemos. Aries, el pilar, ok. Y una más, por favor, Aries, sol, luna ascendente. La paradoja. Ok. Ok. Aquí siento que hay varias cositas presentes. Primero que todo, el inframundo me muestra la parte oscura, la parte sombría, la parte que no queremos ver de nuestras vidas. Ciertas cosas que puede estarse mostrando de ti esta semana, que por un lado no te gustan, y debo ser bien honesta aquí, pero por otro lado sientes que son cosas que te hacen más fuerte. Puede ser que no te guste tener un mal carácter, o ser impulsivo, impulsiva, las características negativas de Aries, ¿ya? Un poco irascible, enojón, enojona, etc. Pero, por otro lado, te gusta tu carácter fuerte. Es una paradoja, porque siento que te hace ser firme, ¿ya? El pilar, ciertamente, tiene también aquí dos pilares y me muestra la luz y la sombra. Siento que cuando tú estás en equilibrio, incluso puedes llegar a amar tu parte más oscura, ¿ya? Si es que no es tan oscura. No estamos hablando aquí de personajes asesinos ni nada por el estilo, sino personas que se enojan, personas que actúan impulsivamente, que pueden tener una suerte de carácter más fuerte, versus una persona que está más calma, que mantiene la tranquilidad, la armonía, el diálogo, etc. Siento que el pilar me está mostrando esta parte de tu personalidad que se está manifestando mucho quizá esta semana, pero que paradójicamente a veces te agrada. Es como si dijeras, me encanta ser orgulloso, o me encanta ser... Si yo me enojo por todo, me encanta porque así impongo respeto. Es como que siento eso, ¿ya? Eso me trae la carta de la paradoja, como mira, sí, quiero dejar de ser así porque no está bien, porque no sé qué, bla, bla, bla. Por otro lado, no, no quiero dejar de ser así porque me hace ser más fuerte, más firme, más estable. Entonces yo te propongo que unas tu energía, y aquí estoy viendo la carta del carro en mi mente, con el tema de unir tu luz y tu sombra para generar un equilibrio, ¿ya? Que no sea que este Aries que explota y que se enoja, que manda a todo el mundo a freír por ahí, sino que sea un Aries que se controla y que cuando tiene que defenderse y saca la voz, la saca. Pero cuando es momento de mantener la calma, de guardar silencio, de esperar, también es capaz de hacerlo, ¿ya? Siento que por ese lado puede que nos estén indicando las cartas que se va a manifestar la energía para ti esta semana. Paciencia, ¿ya? Yo sé que no es una de tus cualidades, pero sí que la puedes trabajar, sí que la puedes como equilibrar, ¿ya? Sí que puede que se manifiesten ciertas cosas que no te van a gustar esta semana, algún conflicto por ahí o algún enfrentamiento con tus miedos, con los bloqueos, esas cosas que nos dejan así como estancados en la vida. Puede ser que estés viendo parte de esas cosas y que eso también paradójicamente te ayude a fortalecerte, ¿ya? En vez de tirarte hacia abajo, de hacerte dudar de ti mismo, te fortalezca, te diga, bueno, yo conozco mis miedos y con esta energía avanzo. Sí o sí te veo empoderado, Aries, ¿ok? Esta semana es de empoderamiento. Veamos qué tenemos con el de Weaver Tarot. Vamos a ver, Tarot, por favor, para mis Aries, esta semana, el 7 de marzo, por favor. Recuerda que si vienes en otra fecha, no importa, ¿ok? Llegaste cuando tenías que llegar y el mensaje va para ti. Y recuerda también tomar solo lo que te haga sentido de este mensaje y adaptarlo a tu vida y a tu situación personal, ¿ok? Aries, por favor. 9 de oros. Aquí yo veo abundancia, pero a manos llenas. Energía de dinero, bastante potente. Veo aquí el ermitaño, ¡wow! Me encanta esta carta. Tiene el farol ahí del ermitaño, que nos habla de una introspección. Y también se presenta la energía de Virgo, ahí en esa carta. El 9 de copas, que me habla de una sensación de orgullo y de satisfacción bastante grande que estoy percibiendo. Es la, esta de abajo, perfecto. Tengo que sacar esa también. Secret of Swords. Este sería el paje de espadas, ¿ok? Presente la energía de aire ahí. El 3 de copas, voy a sacarlas todas, ¿ok? El 7 de oros. Dos más, por favor, para Aries. Dos más para Aries. Se escuchan con música o ruidos o ladridos. Ya saben que estoy grabando en casa y no se puede evitar, pero espero que no sea molesto para ustedes, de verdad. Dos más para Aries, por favor. Aquí tenemos el caballero de oros, energía de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio y una más. Tengo que barajar. Una más para Aries, por favor. Ok, esta. 10 de oros. 10 of coins. A ver, bastante bien con el tema del dinero, bastante bien con la materialización. Te veo con procesos de introspección, sí, por el ermitaño, pero siento que va a ser algo agradable, como que te vas a tomar tiempo de estar contigo, de escucharte a ti misma, a ti mismo, de estar como más conectada y conectado con tu interior, ¿ok? Siento aquí la energía de la familia presente, con este apoyo familiar como... siento que es como con tu núcleo más cerrado, ¿ok? No familias grandes, estoy sintiendo como eso. Y es como que a la familia en general está yendo bien. Por ejemplo, si tú vives con tu pareja, con tu esposo, tu esposa o tu pareja o tu conviviente, tus hijos, amigos, etcétera. Si tienes hijos grandes, como aquellos trabajan, si tienes una pareja que trabaja o tú trabajas desde casa, no lo sé, pero siento que hay como un apoyo económico entre todos los integrantes del núcleo familiar. Y siento que les está yendo bien a todos en alguna medida, ¿ya? Sí siento también que estás como aclarando tu mente poco a poco. Y siento que tiene que ver con esta paradoja que veíamos al inicio, como que por un lado quiero cambiar ciertas cosas, pero por otro lado estas mismas cosas me hacen ser quien soy y me gustan y siento que las puedo mejorar, pulir, ¿ya? Y no necesariamente cambiar, ¿ok? Aquí siento que hay mucha abundancia económica, pero también mucha estabilidad que se está materializando en tu vida y veo que hay celebraciones por logros, ¿ok? Puede ser que alguien haya tenido un premio por algo, que alguien haya ganado algún concurso, algo quizá pequeño, pero que haya sido ganador de eso. Puede ser también que haya alguna petición de matrimonio para algunas personas que estén celebrando. No necesariamente tienes que ser tú, ¿ya? Pero quizá alguien de tu núcleo familiar. Puede ser que también estén celebrando por el inicio del trabajo. Vamos a empezar con todas las ganas. Te veo celebrando bastante, te veo brindando, te veo como con energía bastante positiva, pero con tu núcleo, como te digo, no como saliendo con todo el mundo y haciendo mucha vida social. Siento que estás manifestando cositas que querías lograr hace tiempo y que vas a ir consiguiendo poco a poco, pero debes darte el lapso de tiempo necesario para poder conseguir esto y no apresurarte, no presionarte, no obligarte a conseguir logros importantes rápidamente, porque necesitas tener tiempo para eso. Mira, eso te lo dice aquí el caballero de oros, que nos habla de ir conquistando poco a poco, pero de forma segura, lento, pero seguro. Y de a poco se va construyendo esta especie de fortuna, que siento que va encrechendo, va creciendo, va aumentando con la ayuda y con el apoyo de la familia. Hay una conexión de familia. Fíjate que te salen tres cartas de oros seguidas aquí. El siete de oros te sale el caballero y te sale también el diez. O sea, acá el nueve hay mucha abundancia, mucha abundancia y siento que hay emociones como de felicidad, ¿ya? Puede ser que por esta felicidad y por estar logrando cosas te vengan ciertos miedos y por eso la carta del inframundo. Como que, ¿será que todo puede estar tan bien? ¿Será que puedo agradecer y la embarrada que está en el mundo y todo el caos que hay y yo cómo voy a estar tan bien? No pienses de esa manera, Aries. Date cuenta de que todo lo que estás logrando es un premio a todo tu esfuerzo, a todo el trabajo que has hecho internamente, externamente, todo el esfuerzo que has hecho en tu vida. Para lograr estas cosas, date crédito, felicítate a ti mismo, a ti misma y agradece, ¿ya? Porque de esta manera multiplicas las bendiciones en tu vida, ¿ok? Vamos a ver qué se nos viene con los chakras. Este es el Yogi Pad Oracle. Solamente separe los chakras para ver en qué chakra tienes que enfocarte esta semana para trabajar, ¿ok? Veamos, por favor, Aries. ¿Cuál es el chakra que pueda estar más afectado o que debas enfocarte en trabajar esta semana? Aries, por favor, Sol, Luna Ascendente. Ok, siento que los tengo que abrir así, como abanico. Y este. Vishuddha, precisamente el chakra, garganta, es el que debes trabajar esta semana. Puede que se manifieste algún conflicto y debas tener cuidado con lo que dices. Por eso aquí el equilibrio del tema de la sombra, ¿ya? Ten cuidado con cómo te expresas. Trata de darle una vueltecita a tus palabras en tu mente antes de hablar. Sé que a veces cuando algo nos molesta dan ganas de expulsar todo y... ¡Ah! Pero no es necesario. De hecho, las personas cuando tú gritas o hablas fuerte tienden a no escuchar. Es mejor que, si quieres ser escuchado, si quieres comunicarte de forma correcta y que te entiendan y que la otra persona pueda comprender tus puntos de vista, calmes un poco la energía y hables desde esa sabiduría interior que tú tienes. Para eso puedes trabajar tu chakra garganta meditando, por ejemplo, con la energía del chakra garganta. Hay meditaciones en YouTube. Hay grabaciones de la nota musical asociada al chakra garganta, que es el quinto chakra, ¿ya? Chakra número 5. Puede ser también que uses colores azules. Te recomiendo para esta semana tonalidades azules o celestes para vestirte, para algún accesorio que quieras ponerte, etc. Como para poder ir apoyando el desarrollo de esto, ¿ok? Y te voy a dar un cristal también esta semanita, Aries. Como siempre, un cristalito para trabajar. Si tú quieres, puedes adquirir este cristal o meditar con una imagen de un cristal para ayudarte a sanar, ¿ok? Vamos a ver qué cristal te toca esta semana. Este, ¡guau! La chunguita. La chunguita es para desintoxicar tu vida, como dice aquí. Y bueno, tiene un montón de propiedades más, pero al ser una piedra oscura, tiene mucho que ver con esta parte del trabajo de la sombra, de sacar lo que nos sirve, de ir puliendo mi propia personalidad, mi propia forma de ser, de actuar, de estar en el mundo. Te ayuda muchísimo a todo ese trabajo interior. Y puedes leer sobre la chunguita en internet, ¿ok? Números para Aries. Esta semana estoy canalizando los números, así que me voy a concentrar, por favor, para Aries. Números para Aries. El 5 estoy viendo. El 5. Amados ángeles, por favor, números para Aries esta semana. Vi el 666, ¿ok? Quiero aclarar que no está asociado al demonio, como dicen, el 666 tiene un significado angelical muy bonito y te recomiendo que lo busques, ¿ok? El número 5, el 666 y el 33, ¿ok? Esos son los números para ti, Aries. Números 5, 666 y 33. Esa es la lectura. Espero que te aporte de alguna forma, que te guíe, que esto sea como un empujón de energía y que puedas guiarte para seguir estos consejos. No es obligación que te vistas de azul ni que medites con la chunguita, pero te lo recomiendo como para que puedas sacar el provecho de esta lectura, ¿ok? Esa ha sido la lectura, Javibis, para esta segunda semanita de marzo. Recuerda que si llegas en otra fecha, no importa, el mensaje va para ti sí o sí. Toma lo que te sirva, lo que no, suéltalo. Y recuerda que va con mucho amor, con mucho cariño de mi parte para ti. Pongo parte de mi trabajo, parte de mi esfuerzo, de mi tiempo y de mi amor en estas lecturas para poder guiarte. En ningún caso es algo tajante, en ningún caso es algo absoluto. Siempre, siempre tienes que ir adaptando a tu vida y a tu situación lo que te sirve, lo que va a aportar en tu vida y a aplicarlo para poder enfrentar una mejor semana, un mejor mes, un mejor año o como vaya siendo la lectura, ¿sí? Te invito a ver otras lecturas, a ver mis reseñas en el canal. Suscríbete si es que aún no lo has hecho y si quieres una lectura privada, ya les mencionaba al principio, en la cajita de descripción tienes mi correo para escribirme y poder agendar una lectura privada para ti. Te deseo una excelente semana, muy bendecida, muy feliz, muchas bendiciones, abrazos, besotes a todos y todas por allá y nos vemos pronto, por aquí, en un próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.